Es importante que si los establecimientos fueron víctimas de extorsiones por patrón, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que nos dejan la certeza a los inmobiliadores de lo que está sucediendo. Pero no podemos dar especulaciones y están diciendo que todo es producto de una decisión del crimen, o que todo es producto de atentados, sin descartarlos tampoco, pero no podemos estarlos asumiendo como tales, hasta que la investigación original, para reportero 970,